... Esta es la decimoprimera muestra de empleo que se realiza desde la Delegación de Juventud en colaboración con la Delegación de Empleo, Industria y Comercio. Lo que pretendemos con esta muestra de empleo es que los chavales jóvenes del municipio de Leganés que quieren dejar los estudios o que quieren empezar una vida profesional sepan las opciones que tienen una vez que terminan el instituto. Entonces aquí les damos soluciones sobre todo a las dudas que tienen respecto a cómo seguir su vida una vez que terminan el instituto, si quieren hacer un módulo de grado superior, si quieren hacer una formación profesional, etc. En esta muestra van a ver todas las posibilidades que hay y es una actividad muy importante que una vez que acaben el periodo de eso vean dónde pueden desarrollar su labor en la sociedad y dónde actuar en el mercado laboral. Ahora con cuarto de secundaria se les da el título y entonces tienen que optar o por un ciclo formativo o salir al mundo laboral o hacer algunos bachilleratos, porque tal y como está el panorama laboral la mayoría quieren seguir estudiando. Lo que pasa es que hay algunos que dudan, que no saben que todavía a estas alturas de curso que van a hacer el año que viene. Voy a hacer un grado medio de comercio y marketing y luego el de superior de comercio internacional. Me gusta la electricidad y mi hermano me ha dicho que la FP está bastante bien. Bachiller de Bellas Artes. Porque pienso que va a tener más salida. Yo creo que sobre todo lo que a los chavales les interesa más es saber qué opciones tienen, porque muchos de ellos vienen sobre todo sin ideas, o sea, no saben qué es lo que realmente pueden hacer, entonces les interesa todo. Está muy bien, porque te informan bastante bien. Estamos informados de lo que podemos estudiar luego, después si queremos seguir. Los currículum, las cartas de presentación que nos ayudan para luego cuando salgamos. Nos va a ayudar mucho para un futuro y yo creo que es bastante interesante. Voy a coger una FP de grado medio de informática. Está estimado que vengan unas 300 personas. Se ha invitado a todos los institutos y participan nueve institutos de Leganés. La gran mayoría de ellos vienen. Son más o menos unos 300 alumnos y el lunes, que es el día que se cierra la muestra, es jornada de puertas abiertas, ya que alrededor de unas 300, 400 personas o más podrán visitar esta muestra. Yo creo que lo importante es que iniciativas como esta se sigan haciendo. Es decir, estamos en una situación de crisis donde la principal preocupación de este equipo de gobierno, del Partido Popular, es fomentar el empleo. Y una vez que todos los chavales acaben la educación obligatoria de la ESO, tienen que buscar salida. Y desde el equipo de gobierno tenemos que hacer todo lo posible para que encuentren lo antes posible la incorporación al mercado laboral.